Según Angusti Olleta, Esquerri Casco de Torchagatíc, como ya desde hace bastantes años nos hemos vuelto a reunir aquí hoy para celebrar nuestros premios para la igualdad, para estas mujeres que durante todo el año reivindican día a día el papel de la mujer en la sociedad en clave de igualdad y que creemos desde Juventud Socialista de Euskadi que hay que seguir agradeciéndoslo y premiándoslo también porque es una labor muy importante. A día de hoy en Euskadi el feminismo sigue siendo tan importante y de ahí la importancia de estos premios. Hay mujeres que siguen siendo asesinadas por ser mujeres, hay mujeres que se enfrentan a entrevistas de trabajo en las que todavía les preguntan si van a ser madres como si ser madres fuese a ser algo malo que les vaya a impedir poder hacer su trabajo como si esos niños no vayan a tener padres. siguen sufriendo el acoso en las fiestas de Euskadi porque los hombres se creen que siguen teniendo el derecho a emborracharse y a poder hacer con las mujeres lo que quieran y por eso las Juventud Socialista de Euskadi trabajamos para luchar contra estos comportamientos que tenemos que ir acabando con ellos y tenemos que ir premiando a las asociaciones que se mueven para erradicarlos. Porque visualizar el papel importante de las mujeres en la sociedad va a ser el primer paso para que estos comportamientos se vayan de la sociedad. Queremos reflexionar también y agradecer sobre todo por el trabajo que habéis hecho durante este año y sobre las mujeres que han sido premiadas otros años. Queremos recordar las premiadas en la primera edición a Hidoya Mendía, a Asun Casasola, a la Asociación de Familias Monoparentales, a Rafaela Romero, al alarde público de Irún que fue de los primeros en convertirse en mixto y superar un montón de críticas de la sociedad de Irún pero que ahí siguen y siguen demostrando poco a poco que un cambio es posible y que lo están consiguiendo. Al Enchu Rubía, a la Nieves, alza a la organización de la carrera Liladón por poner en las calles de Donosti todos los años un montón de mujeres reivindicando la igualdad y luchando por ellas. Al área de igualdad del Ayuntamiento de Baracaldo que desde las instituciones demuestra que también otra forma de hacer política es posible. Y el año pasado acabamos premiando a nuestra compañera Teresa La Espada, a la Asociación Clara Campoamor y a Maite Jauregui. Queremos agradeceros a todas y a todos que hayáis venido a compartir esta fecha tan señalada con nosotros y las Juventudes Socialistas de Euskadi. Y bueno, pues ahora vamos a empezar a entregar los premios de Verdientas Unalanche de este año 2017. En primer lugar, como todos los años, vamos a entregar el premio institucional que premia a una mujer que ha aprovechado su puesto en una institución pública, en un cargo orgánico de un partido político para reivindicar la igualdad de una forma importante, para luchar por la igualdad de las mujeres y por los derechos de la mujer aprovechando su cargo y visualizando un reto tan importante. Las Juventudes Socialistas de Euskadi queremos reconocer el gran trabajo que se hizo de divulgación, concienciación y movilización para que el Tren de la Libertad pusiese fin al proyecto de ley de Gallardón de la ley del aborto, una ley regresiva que iba a convertir a las mujeres en sujetos pasivos sin ningún poder de decisión sobre su cuerpo. Queremos agradecer por esto a la exconcejal socialista de Vitoria Gasteiz, impulsora del Tren de la Libertad en Euskadi, Maite Berrocal. Y va a entregar el premio Silvia Calurano, que es la secretaria de Coordinación de Áreas de las Juventudes Socialistas de Euskadi, y Pilar Ríos, que es la actual secretaria de Igualdad del Partido Socialista de Euskadi. ¡Gracias! 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 Para, Silvia, Yulia, Miquel, Miquel, Tadanac, para mí es un verdadero honor recoger este premio. Sabéis que yo he intentado aprender todo lo que he podido siempre de vosotras y de vosotros y espero modestamente haberos enseñado alguna cosita. Por ejemplo, haberos intentado transmitir que nacer mujer es muy difícil, es un riesgo enorme y ya ser feminista, bueno, pues se multiplica el riesgo. Nos lo enseñó, lo aprendimos con Olimpia de Gouche, lo ratificamos con las sufragistas y hoy en día sigue siendo difícil ser feminista y ser socialista. Pero, en cualquier caso, hay cosas que no tenemos que olvidar, que es que en este mundo todos los días miles de niñas, miles de mujeres son abusadas, traficadas, asesinadas por el hecho de ser mujeres. Y que es verdad que la igualdad empieza en nuestro entorno más cercano, en lo que tenemos al lado, pero que todos los avances que conseguimos, por pequeños que sean, en nuestro entorno tenemos que conseguir, tenemos que trabajar y que esforzarnos para que se extiendan a todo el mundo. Porque si hay algo que está claro es que nuestros derechos, si solamente los podemos disfrutar una parte de la población, no son derechos, solo son privilegios. Y además tenemos que tener muy claro que nuestros derechos o nuestros deseos no se pueden construir sobre la discriminación de otras personas, en su mayoría mujeres y además en su mayoría mujeres pobres. Eso tenemos que tenerlo presente, tenemos que cargarnos de razones para que como socialistas y como feministas seamos capaces de discernir la diferencia que hay cuando a veces nos venden avances como avances de la igualdad y en realidad lo que nos están vendiendo son píldoras de liberalismo absolutamente disfrazados. Dicho esto, sabéis que contáis con mi respeto, con mi agradecimiento y por supuesto con toda mi colaboración. Gracias. Y en segundo lugar vamos a hacer entrega del premio colectivo que viene a poner sobre la mesa el valor del trabajo que hay un montón de asociaciones en Euskadi que se realizan habitualmente y que muchas veces no cuentan con todo el apoyo que a nosotros nos gustaría. Queremos hacer entrega este año el premio a un club deportivo por poner de actualidad el deporte femenino, por hacer vibrar a toda la ciudad, por hacer que toda la ciudad conozcamos que existe un club de deporte femenino, de baloncesto femenino en Vitoria, por demostrarnos que para ver el deporte femenino en Vitoria tenemos que ir hasta la ETV4. Cuando en la ETV2 estaban dando una película repetida. Queremos agradeceros por hacernos partícipes de vuestra final de la Copa de la Reina, de vuestro ascenso, por demostrarnos que tenéis muchísimas más trabas que el deporte masculino y que aún así lo habéis conseguido. Muchísimas gracias por todo y el premio es para el club deportivo de baloncesto femenino Araski, que es de Álava, y les va a entregar el premio Víctor Trimiño, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi, y Ecaín Rico, que es el secretario institucional del Partido Socialista de Vizcaya. Gracias. 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 Bueno, como no se puede empezar de otra manera, pues es que ricasco, ¿no? Por pensar en nosotros, por acordaros de nuestro proyecto, muchas de nadas a tanto agradecimiento, ¿no? A ver, bueno, Araski es un proyecto en el entorno del deporte, sois que es un entorno muy masculino, ¿no? Donde la hegemonía, las decisiones, las normativas, todo está pensado un poco por y para ellos, y en el que se están haciendo, parece, grandes avances, todos estáis de moda, y es cierto, ¿no? Los grandes éxitos a nivel de olimpiadas y demás ayudan. Es cierto que hay un sentir general que, o por convicción o por obligación, en el ámbito de los medios de comunicación, parece que hay que estar ahí, ¿no? Aunque sea una píldora en un informativo hay que sacar algo, pero la realidad es que avanzamos súper, súper despacio, ¿no? Nosotros nacimos con el objetivo de intentar ser referentes, de generar un referente arriba y de preparar a las más pequeñas para esa oportunidad, ¿no? Ni existía oportunidad, ni se preparaba, creíamos, sobre todo en nuestro caso, encaminados al rendimiento, ¿no? Pero la realidad es que el proyecto, a día de hoy, con 23 equipos, más de 260 jugadoras, solo jugadoras, y más de 30 técnicos y técnicas, muchas técnicas, porque hay una filosofía interna, ¿no? De que las entrenadoras sean a poder ser jugadoras de los equipos de arriba. Pues bueno, la realidad es que se nos han alineado también los astros con los resultados deportivos, ese ascenso a Liga Femenina la temporada pasada ya fue un hito, pensábamos que íbamos a sufrir muchísimo para mantener la categoría y resulta que el equipo ha empezado, ha cogido una buena ola y nos ha llevado esa Copa de la Reina donde lo del TV4 y gracias, que costó, ¿vale? Pero sí que se llegó a unos sitios donde antes no se llegaba, ¿no? Y en la ciudad es cierto, ¿no? Hay un sentimiento, ¿no? Y eso es lo que nos empuja a seguir, pero realmente, y lo comentaba antes, para nosotros lo que más ilusión nos hace es ver a las niñas, ¿no? Viendo esas referentes tan cercanas, no Messi o Cristiano Ronaldo, sino Laura Espardo y Arrate Aguirre, ¿no? Que son en este caso dos de las jugadoras más representativas del proyecto. Y, bueno, en eso seguimos, pero la verdad es que el esfuerzo que está suponiendo es titánico, que hay mucha gente que estamos ahí trabajando y que, como decía Maite, ser mujer en este ámbito es bastante difícil, ¿no? Como antes comentábamos también, parece que nosotras subimos por escalera normal y otros tienen escalera mecánica para conseguir, ¿no? Y que aún así parece que, felicidades, yo de verdad encantada, tengo la espalda, pero los apoyos cuestan, el patrocinio es minimísimo y a costa de mucho trabajo, las instituciones realmente hay que reconocer, están implicadas, creo que también sois un buen foro, o sea, todos los partidos y encima, en concreto el vuestro, se ha implicado de manera muy directa en ayudarnos, pero la realidad es que todavía falta, ¿no? Entonces, bueno, tengo que aprovechar el momento y la audiencia, ¿no? Creo que estamos todos muy preocupados por todas esas sucesos de violencia machista y todo lo que ha enumerado Maite, que es horrible, pero creo que si queremos que a un futuro medio, a un largo plazo, eso se corrija, hay que empezar abajo. Y tenemos dos vehículos buenísimos, uno es la educación, en la que yo no tengo nada que decir, que ya está toda la estructura, pero creo que tanto el deporte como la cultura son dos vehículos directísimos para atacar, en el buen sentido de la palabra, a nuestra gente joven, porque nos atienden como si fueran, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, a mí me vienen padres y me dicen, por favor, le puedes decir que se seque el pelo cuando termine de entrenar, porque es que a ti te hace caso, ¿no? Entonces, aprovechemos que todas las entidades deportivas y también culturales tenemos esa cercanía, ¿no? Con las niñas en este caso y también con los niños, para ir generando esos valores tan necesarios y que todos echamos de menos, ya no solo en el ámbito de la violencia y las agresiones y los abusos, sino a todos los niveles, laborales, compañerismo, sacrificio, organización, no sé, por supuesto, hábitos saludables a nivel físico y demás, pero que eso está por demás. Entonces, bueno, creo que casi todos, muchos estáis o vais a poder estar en cargos de responsabilidad y la realidad es que a nivel presupuestario siempre cultura y deporte son, como digo yo, la jugadora, la 11 y la 12, ¿no? Necesitamos un poquito más, hay mucha gente tratando de currar bien y nosotros, bueno, mi agradecimiento, de verdad, y seguiremos ahí hasta donde podamos y, bueno, el equipo no ha podido estar, está llegando a la de Canarias, después de que ayer nos cayó bien, alguna vez tocaba y os invito a todos a venir a Mendizorroza cuando queráis a ver, eso que es de verdad un lujo, el otro día 1.500 personas viendo básquet femenino en Vitoria, yo no lo había visto. Es que recasco y perdonad por la extensión. Y en tercer lugar y al último premio que vamos a entregar hoy es para reconocer la labor que de forma individual una mujer ha realizado para poner sobre la mesa, para demostrar con informes, con estudios, desde su puesto de trabajo, que la desigualdad existe y que la desigualdad hay que atajarla. Queremos entregárselo a una mujer que ha sido directora de Macunde y también trabaja en la Universidad del País Vasco por ser referencia tanto en Euskadi como en el mundo de la academia, porque yo en la universidad te he leído, porque me ha gustado mucho leerte, porque me has hecho reflexionar. Y entiendo que como a mí, a muchísimos más jóvenes que estudiamos carreras de ciencias sociales, que al final entiendo que es donde más se puede leer ese tipo de artículos, pero que debería ser extendido a todas las carreras porque la igualdad solo tendrá fruto si algún día se entiende como algo necesario para el conjunto de la sociedad. Por eso, por tu labor y por hacernos reflexionar a muchísimos jóvenes, queremos las Juventudes Socialistas de Euskadi, queremos entregar el premio individual a María Silvestre. Van a entregar el premio la Secretaría General de las Juventudes Socialistas de Euskadi, Azara Domínguez, e Idoia Mendía, que es la Secretaría General del Partido Socialista de Euskadi. Gracias. Bueno, es que recasco, muchas gracias. De verdad, es un honor recibir el premio. Igual ahora, cuando estaba hoy escuchando la presentación, lo primero que he pensado es que no es un premio individual. Es decir, cuando una, las contribuciones que puedo hacer, tanto desde la ambición de la academia, como desde la asunción de una responsabilidad o cargo público, nunca se hacen de forma individual. Siempre hay un grupo de personas, un equipo de personas que están contigo, trabajando contigo, y lo están tanto en la academia, donde tengo la suerte de trabajar en un equipo de investigación, donde somos un grupo bastante cohesionado, compacto, y trabajamos mano a mano, como lo tuve en su momento cuando estuve en la Administración Pública, al frente de un cargo. También tuve la suerte de contar con un equipo y con todo un gobierno que apoyaba el trabajo que se proponía o que lanzábamos adelante. Entonces, muchísimas gracias por ese premio individual, por la presentación. Y yo, cuando he pensado, bueno, dos minutos, yo quiero lanzar dos mensajes. Uno, agradecer que desde las juventudes, en este caso las juventudes socialistas, se entreguen premios de igualdad y exista esa conciencia de que la desigualdad existe y que es un tema pendiente, porque muchas veces parece que la gente joven decimos que vive en el espejismo de la igualdad, que no lucha, que no es consciente, que reproduce estereotipos, desigualdades. Entonces, es bastante positivo y aleccionador que desde las juventudes socialistas haya premios de igualdad que toman conciencia de que la desigualdad sigue siendo un reto y sigue siendo un trabajo pendiente por el que hay que avanzar y por el que hay que trabajar. Y el segundo mensaje, el compromiso. Yo creo que desde, sois unas juventudes socialistas, por tanto, implicadas políticamente. Y el compromiso político es fundamental para trabajar por la igualdad. Lo decían ahora mismo mis compañeras premiadas. El compromiso político es fundamental. Tener conciencia de que la desigualdad es un problema y es un problema estructural es clave. Y ver la realidad desde un punto de vista feminista, con las gafas moradas, ayuda bastante, o diría yo, ayuda mucho a trabajar desde lo político y desde el compromiso por alcanzar esa igualdad. Es decir, se ha avanzado muchísimo en poco tiempo, es cierto. Tenemos una legislación, yo creo, bastante modelo en el ámbito de la igualdad, en el ámbito de la violencia. Tenemos partidos políticos que en el discurso formal no cuestionan la lucha por la igualdad, pero la igualdad sigue siendo muchas veces el perejil de muchas salsas. Es decir, hace falta una visión comprometida, feminista, estructural, que reconozca que avanzar realmente por la igualdad entre mujeres y hombres va a generar resistencias y que esas resistencias va a haber que saber vencerlas. Y van a ser resistencias formales, van a ser resistencias no tan formales o no tan visibles. Entonces, a mí me llena de esperanza ver que hay jóvenes en el Partido Socialista que no solo reconocen que la desigualdad sigue siendo un reto, sino que, espero, llevéis puestas las gafas moradas, las gafas feministas, y yo suelo citar mucho a Kate Midler, lo personal es político, pero si lo personal es feminista, lo político será feminista y el cambio será mucho más fácil. Es que recasco. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría que, como es el primer año que estos premios de igualdad los entrega un hombre, me gustaría recordar que, si bien es cierto que a las mujeres les toca liderar la lucha, a los hombres solo nos toca acompañaros y apoyaros. Porque no se trata, Mike te lo ha dicho muy bien, si un derecho no es para toda la ciudadanía, no es un derecho. Y tenemos que ser conscientes del conjunto de los hombres de que la igualdad nos afecta a nosotros y a vosotras. Porque a mí no me importa que me hablen en femenino y, en cambio, a vosotras os llevan discriminando con el lenguaje mucho tiempo. Y así nos enfrentamos a un montón de cosas que los hombres desde pequeños nos dan como normal y que efectivamente hasta que no llegas a la universidad y no lees a la compañera María no te das cuenta. Hasta que no llegas a implicarte en la política y dices la mayoría de los cargos públicos hasta hace 10 años, 15, eran hombres, no lo analizas porque lo has asumido como normal. Creo que queda mucho trabajo por reflexionar y me alegro de que cada vez haya más hombres que se sumen a la causa feminista y solo puedo acabar estos premios haciendo un llamamiento a que nos sumemos todos y todas a luchar por la igualdad y que es un reto que tenemos que conseguir porque si no el futuro no es posible. Y ahora ya para finalizar os dejo con Azara Domínguez que clausura el acto y es la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Euskadi. Bueno, buenos días a todos y a todas. Amigas de diferentes asociaciones, compañeras socialistas, bienvenidas a las premiadas. Veo alguna cara nueva y esto es señal de que este premio pues empieza a vivir con intensidad, que es además para lo que se trata y para lo que también nosotros lo creamos, de hacer cada vez más visible para más gente la lucha, el trabajo y el compromiso de las que dais la pelea por la igualdad real entre mujeres y hombres. Durante los años de vida de este premio, esta es la quinta edición ya y hemos encontrado en Hidoya Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, a la madrina Hidonia, participando y mostrando su compromiso año tras año. Muchísimas gracias, Hidoya. Las que sois nuevas en este acto, tenéis que saber que el objetivo de entregar estos premios y de reunirnos aquí es el de reconocer a mujeres valientes que se han marcado como objetivo el de alcanzar una sociedad en la que una mujer pueda estar orgullosa de serlo y que cada vez haya menos rincones en los que aparezca el favoritismo, la presión o, en el peor de los casos, los asesinatos. Diferencia desde el primer momento hasta las consecuencias del machismo porque hoy quiero pasar por encima de cuestiones fundamentales como la brecha salarial, la ausencia de oportunidades, la presión social, la cosificación que tantas y tantas mujeres hemos sufrido tantas veces para centrarme en la cara más triste, más amarga y más dura. En estos tres meses de 2017 se ha asesinado a muchas mujeres y ya es hora de decir que ya está bien de mirar para otro lado, de recortar partidas y de dejar a la indefensión a tantas y tantas mujeres. Lo decíamos el año pasado y lo repetimos en este. Un país que no lucha contra la violencia machista es un país tercermundista. Tenga el producto interior bruto que tenga. Y hoy premiamos a Maite Berrocal, a María Silvestre, dos mujeres que han demostrado su compromiso claro y su compromiso en acabar con esta lacra que nos golpea con fuerza. También premiamos la superación, el esfuerzo y la esperanza que significan las mujeres del Club Araski, deportistas de gran nivel que saben que si algo se trabaja desde la unión, como equipo, con esfuerzo y con determinación, podemos alcanzar grandes metas. Desde Juventud Socialista de Euskadi premiamos a estas mujeres porque sois ejemplares. Si seguimos vuestro camino, podemos acabar con la historia de las desigualdades. Recibid este reconocimiento de unos jóvenes que os admiramos y que sabemos que vosotras sois la imagen de que con trabajo y empeño podremos estar más cerca de acabar definitivamente con las injusticias contra las mujeres. Pocos objetivos son tan dignos como este, porque las mujeres no estamos condenadas a estar en un escalón inferior al otro, porque las mujeres no debemos tolerar que se nos pague menos o que se nos trate con inferioridad. Y los socialistas, las socialistas, siempre hemos estado del lado de las que nos necesitan y se han hecho avances muchos, pero queda tanto y tanto por hacer que no nos podemos permitir el lujo de dar pasos hacia atrás e impulsar políticas de otros tiempos. Por eso, es más importante que nunca que nos reivindiquemos como feministas en nuestro compromiso por alcanzar una sociedad en igualdad, que intentemos entre todas que este tema esté en las agendas y en los pensamientos de nuestros representantes, porque sus consecuencias forman parte de nuestra vida y las padecemos todas. Estamos rodeadas no solo de injusticias, también de intolerantes, personas que trabajan a la contra, intentando etiquetarnos, condicionar nuestra vida con sus prejuicios. Da igual que lo hagan desde un autobús, en la calle, en las redes sociales, en sus espacios de influencia. Por eso, el mensaje de la igualdad tiene que ser un mensaje transversal, un principio básico en la ética humana y no una política de una época o de un lugar determinado. Y para alcanzar eso, que parece tan lógico, pero a su vez es tan complicado, necesitamos de muchas como vosotras. Vuestro merecido premio es también nuestro compromiso, el de seguir reconociendo el esfuerzo, el trabajo y la perseverancia de mujeres valientes como vosotras. Gracias por vuestro ejemplo. Ahora os dejo con nuestra secretaria general del Partido Socialista de Euskadi Idoia Mendia. Eskerrikasko. Aplausos. Aplausos. María Teresa Fernández de la Vega dijo en cierta ocasión que cada vez que una mujer da un paso, avanzamos todas. Y hoy aquí tenemos a un grupo de mujeres de diferentes ámbitos, desde diferentes disciplinas, que han dado pasos con los que hemos avanzado el conjunto de las mujeres vascas, pero creo que también el conjunto de la sociedad vasca con ellas. Lo ha hecho Maite Berrocal desde el mundo asociativo a través de Verdinki, pero también desde el político, como una de las voces feministas más claras del socialismo vasco en los últimos años. Lo ha hecho María Silvestre también desde el mundo académico, primero, sí, y desde el institucional, después comprometida, como lo fue, directora del Instituto Emacunde, de un gobierno socialista que hizo de la igualdad una de sus señas de identidad y que dio un impulso decidido a la transversalidad en las políticas de igualdad. Y lo ha hecho el Club de Baloncesto Arasqui en el mundo deportivo, donde también es muy necesario que las mujeres vayamos ganando espacios, vayamos ganando visibilidad y vayamos ganando también patrocinios para poder tener esa visibilidad y esos espacios. Hay que seguir derribando barreras, en este caso las deportivas, que no son y que no deben serlo, terreno exclusivo de los hombres. Porque la igualdad no es una cuestión que dependa solo de unas leyes que podamos aprobar en los parlamentos, que como muy bien señalaba María, las tenemos y las tenemos muy avanzadas, o de determinadas cuotas que podamos establecer en gobiernos o en consejos de administración o en instituciones de representación. La igualdad es un elemento que debe estar presente en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo social, en lo familiar, en la política, en los deportes, en la cultura, en la calle, que en todos estos espacios, que en todos estos niveles, las mujeres podamos desarrollarnos plenamente, sin obstáculos ni discriminaciones. Y estos premios y estas premiadas nos recuerdan que es posible. Nos señalan algunos de estos lugares en los que hay que seguir avanzando. Y nos recuerdan también que la lucha por la igualdad es un camino de larguísimo recorrido. Que recuperando la frase de María Teresa, han hecho falta muchos pequeños pasos de muchísimas mujeres para que podamos dar avances en materia de igualdad las que hoy estamos aquí. Y me acuerdo de las primeras sufragistas que muy bien recordaba Maite. Y me acuerdo de Clara Campoamor que consiguió el voto para las mujeres en España. Y me acuerdo mucho también de las mujeres socialistas que en la transición y en los primeros años 80 consiguieron llevar el discurso feminista a las instituciones cantidad de veces en soledad y muchas veces también incomprendidas. El derecho al aborto, el derecho al divorcio, la ley de igualdad han sido avances conquistados paso a paso. Piedra a piedra. Conquistas de mujeres valientes que sabían que aquellos no eran derechos solo para nosotras sino para el conjunto de una sociedad que no podía considerarse decente y que no podía considerarse justa mientras siguiese teniendo a la mitad de ella condenada a una desigualdad perpetua. Y por cierto, conquistas que vinieron siempre y es bueno recordarlo de la mano del Partido Socialista y del Gobierno Socialista. El miércoles se cumplieron diez años de la igualdad entre hombres y mujeres del Gobierno Zapatero. El Partido Popular por supuesto votó en contra pero el camino continúa y la reivindicación persiste. El pasado 8 de marzo miles de hombres y mujeres salieron a la calle de forma masiva en diferentes ciudades de Euskadi y España para decir basta ya a tanta desigualdad, para decir basta ya a tanta injusticia, para decir que las mujeres no podemos seguir siendo ciudadanas de segunda categoría, para decir que la brecha salarial, que las barreras laborales, que la violencia de género son fruto de una misma realidad, de una misma desigualdad y que tenemos que estirpar de raíz de nuestra sociedad. Y me quiero detener especialmente en la violencia de género porque a pesar de las campañas de sensibilización, de las movilizaciones, de las medidas de protección y seguridad, 2017 va camino de convertirse en el año con más mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en este país. Hoy, a nuestro alrededor, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, miles de mujeres viven aterrorizadas cada vez que ven a su maltratador y esto nos debe remover por dentro y tenemos que revelarnos, tenemos que elevar la lucha contra la violencia de género al nivel de emergencia que se merece. Los socialistas queremos que ser mujer debe ser un ejercicio que no debe ser un ejercicio de supervivencia en este país y por eso, desde el Gobierno Vasco estamos impulsando nuevamente medidas para mejorar la eficacia en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género para que no sea necesario que una mujer que ha sido víctima de violencia de género tenga que saberse el decreto de estructura del Gobierno perfectamente para saber a qué ventanilla tiene que acudir y recibir inmediatamente la atención que necesita en ese momento que es el momento quizá más duro de toda su vida. Y tenemos que dirigir también toda la acción gubernamental toda nuestra iniciativa política a garantizar la igualdad real entre hombres y mujeres desde el ámbito familiar y personal impulsando medidas de conciliación de verdad de la vida personal familiar y laboral desde el ámbito educativo con materias de la promoción de la igualdad en las aulas y desde la administración reforzando los mecanismos de impulso y coordinación que luchan contra la violencia de género y que mejoran la igualdad también y desde el ámbito laboral porque hay también hay una gran brecha de desigualdad y tenemos que seguir trabajando por la igualdad con programas específicos para empresas y organizaciones para que se permita que las mujeres podamos tener por fin el mismo salario por el mismo trabajo y obligando a estas empresas a la transparencia para poder garantizar que no exista esa discriminación entendemos que esa es la medida más efectiva para conseguir la igualdad salarial que tanto necesitamos en este país Euskadi coordinación coordinación y la socialista que es no la goberna barrua escribió la novelista Natalie Berni que son las rebeldes las que no se conforman las que amplían las fronteras de los derechos y las que hacen posible la vida pues hoy aquí entre nosotras tenemos varias rebeldes en diferentes ámbitos el grupo de baloncesto el equipo de baloncesto en Vitoria que ha sido valiente y decidido para dar una voz a las mujeres en el mundo deportivo y que sois referente hoy en la ciudad pero también referente para todo Euskadi y que es una muestra de valentía como fue una muestra de valentía también que Maite Berrocal en tiempos muy duros cuando aquí en Euskadi dar un paso comprometida en la política en la política de verdad y en la política feminista tú estuviste dando la cara en el ayuntamiento de Vitoria hoy es mucho más fácil hacer política gracias al trabajo de muchas como tú que estuvisteis en las instituciones cuando era muy difícil cuando realmente se requería un compromiso valiente y también a ti María cuando diste el paso para formar parte del gobierno socialista de Pachi López que también fue amenazado por la banda terrorista ETA y tú fuiste comprometida dirigiste el estatuto de la mujer emacunde y recuerdo también ahora que se habla mucho de presupuestos participativos presupuestos con perspectiva de género recuerdo tu inmenso trabajo no te cansabas nunca y lo intentabas por todos los departamentos para que todos pudiéramos tener unos presupuestos con perspectiva de género porque también la perspectiva de género en los presupuestos es necesaria para la visibilización y la mejor trabajo de las mujeres por eso por eso os premiamos por eso os premiamos porque sois valientes y porque estamos en deuda con vosotras así que Esquerra y Casco y hasta el año que viene aplausos 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 para la visibilización para la visibilización